Seguimos con este proceso de recaudación, hay que recordar que el programa de recaudación indígena, aunque se identifica la recaudación en estos meses, es lo que se lleva al trato de todo el año. En esta semana estaremos teniendo una comida desnogada que será el proceso de este programa de recaudación indígena y a partir de la próxima semana estaremos ya entregando los primeros paquetes en los diferentes albergues para que los niños puedan iniciar las clases con los sutiles y el uniforme nuevo. ¿Qué día se habría acabado? El que, perdón. No, es una comida, el jueves, el jueves es la comida de recaudación indígena. Obviamente tiene un costo, el boleto para la comida y todo será para recaudación indígena. No lo tengo ahorita claro, si quieres te hago llegar la información. ¿Y lo de cuántos paquetes estamos hablando ante el inicio del ciclo? 4.400. Hay que recordar que este año nuestro interés es que también los jóvenes que están estudiando secundaria puedan ser beneficiados con este programa de recaudación indígena. Así es que 4.400 menores son los que estaremos aprendiendo este ciclo escolar.